Si tu mamá tuvo la culpa Me contaron que te vieron con la falta de mañar A la vera de un camino la sombra de un gigante Ay, 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 a la orilla la empaliza Ay, 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 a la orilla la empaliza Con la luna por testigo te besaba que echarás Si es pecado lo que hiciste yo te juro que es venida Ay, 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 a la orilla la empaliza Ay, 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 a la orilla la empaliza Agua para mí, agua para mí Si tu mamá tuvo la culpa, tu papá la tuvo más Si tu mamá tuvo la culpa, tu papá la tuvo más Ay, 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 a la orilla la empaliza Ay, 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 a la orilla la empaliza Al final se hace la historia con la chica y el chaval Al final lo hacemos todos los papás y las mamás Ay, 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 a la orilla la empaliza Ay, 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 a la orilla la empaliza Como lo ves, como lo ves, como lo ves Todos nosotros lo hicimos también Como lo ves, como lo ves, como lo ves Todos los negros tomamos café Ay, 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 a la orilla la empaliza Ay, 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 a la orilla la empaliza Si tu mamá tuvo la culpa, tu papá la tuvo más Si tu mamá tuvo la culpa, tu papá la tuvo más Ay, 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 a la orilla la empaliza Ay, 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 a la orilla la empaliza No le cuentes nada, ríete de ellos Ay, 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 que todos lo hicieron Tu papá y tu mamá que inocentes fueron Ay, 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 ay Ay, 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 tu papá y tu mamá también se prendieron Ay, 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 a la orilla la empaliza Ay, 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 a la orilla de la ventana Tu papá y tu mamá Ese mismo juez Ay, tu papá y tu mamá Ese mismo juez También ellos juez De carne y de nuevo